Una semana santa con magníficos resultados de ocupación, mezclada con temperaturas que ya son prácticamente veraniegas. El mantenimiento del absoluto liderazgo turístico de Torremolinos en la Costa del Sol, según los siempre fiables datos del Instituto Nacional de Estadística. Este es el trampolín más que positivo de Torremolinos, desde el que ya se lanza a la parte álgida de su temporada alta, la de verano. Cifras que nos dibujan un panorama más que optimista. En Torremolinos, como locomotora que tira del sector en toda la costa, pero también en general en toda España. Hoy, esta es la calle San Miguel. Tras la Semana Santa, Torremolinos, embriagado de ese inconfundible aroma primaveral que casi ya es veraniego, ya es destino de todos aquellos que nos eligen como destino vacacional. Es el comienzo para una de esas credenciales que de manera natural luce nuestra localidad, su envidiable climatología y las prestaciones de ese binomio que nunca falla, el sol y playa, además claro de las propias que ofrece una ciudad llena de posibilidades. Hoy, por la calle San Miguel, nuestros visitantes destacaban lo que se llevarán como el mejor recuerdo de Torremolinos. De Suiza. Me gusta la gente, mucho, mucho la gente, los españoles. Soy árabe, es circa español. Y me gusta, todo es fácil en Torremolinos. La piscina, el ayuntamiento es muy bien, la gente ahí, muy bien. Los cafés, formidables. Café con leche, excelente. El sol, por supuesto. Hombre, tenemos el sol, tenemos la playa, tenemos muchas cosas bonitas, muchas cosas bonitas, claro. Y bueno, y la gente también es muy agradable. Yo de Mallorca. Clima, playas, gastronomía, buen ambiente. Que viene la gente, se ve la gente relajada. Yo he estado en Madrid trabajando y se ve la gente muy estresada, que van por los pasos peatones que van corriendo y todo eso. Y aquí pues se ve la gente, pues eso, que viene a pasar de vacaciones, realmente, ¿no? De Cataluña. Sí, estamos esperando ocho días de vacaciones. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué les parece Torremolinos? No, nos gusta mucho. Es la segunda vez que venimos y nos gusta mucho. De Palencia. Llevamos 15, nos quedan ya muy poquitos ya, ¿eh? Pero bueno, que se va a hacer, todo se acaba esta vida y, oye, hemos disfrutado de buen tiempo, quitando un par de días que ha hecho, ha llovido un poquito, pero además está estupendamente bien. De Sevilla. Yo no conocía esta calle, que hemos, vamos, que es, vamos, impresionante. De aquí hasta la playa, también estamos en la Carihuela, hemos estado todas las, todas las playas, vamos, bastante bien. Y no lo conocía esto como playa, ni como sitio turístico, pero vamos, me agrada bastante. Me agrada bastante que pienso Borbeino tardando mucho. Una localidad Torremolinos, de sobra preparada y a punto para dar muchas bienvenidas.